Presentando los acondicionadores de aire smart de Noblex El modelo Smart Cooling Inverter con Wi-Fi Y modelo Mirror con fino acabado espejo Clic arriba a la derecha o en la descripción para más información ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de SuperPixel Y hoy vamos a hacer el unboxing del Huawei Honor 5X Arranquemos Desde que volví de China que no abro nada nuevo Ayer salí del evento del Huawei G8 Que lo largaron oficialmente en el país Y me quedé con ganas de probar algo más de Huawei Así que en este caso tengo el Honor 5X Que me lo prestó la gente de TechBuddy ARG Les voy a dejar debajo en la descripción un link por si les quieren consultar su precio Porque tengo entendido que este es un teléfono Que además me pidieron mucho a ustedes Que por lo que es precio, performance y calidad de dispositivo Parece ser bastante interesante Así que tengo ganas de abrir esta caja Que si bien van a ver acá que está abierta En realidad yo no la abrí Sino que la abrieron los chicos de TechBuddy Para verificar que esté todo ok Antes de entregarme el equipo Ahí está, sacamos esa tirita de ahí Y vamos a mover esto para otro lado Perfecto Nos tocó en color blanco No tenía ni idea ni siquiera del color que había venido Perfecto Atrás es todo metal según tengo entendido Vamos a dejar el teléfono de lado por un segundo Y acá la sonrisa Esto que hace Huawei Díganme la verdad Esto es a propósito Esto claramente es una sonrisita Estos dos agujeros no sirven para nada Con esta pequeña muejita de acá Claramente termina siendo una sonrisa Vamos a levantar esto de acá Que acá vamos a encontrarnos con La pequeña herramienta para poder sacar acá Las bandejas de SIM y SD Seguramente acá hay manuales Ese tipo de cosas Claro que sí señor Vamos a ver el cargador Cargador con qué salida No lo sé Porque no dice nada A ver dónde está esta acá Del otro lado Lógico Perfecto 5 volts 1 amper Así que carga rápida No hay Y después por supuesto Cable micro USB a USB común Clásico No hay mucho más de la caja Así que dejémosla de lado por un segundo Y vamos a ver el teléfono Que por favor esperemos que tenga batería Vamos a primero Antes de prenderlo Vamos a hacer la clásica sacada de plastiquito A ver En la parte de adelante Ah no Viene con un film preaplicado Así que ahí no hay ningún plastiquito que sacar Así que vamos con la parte de atrás Vamos a agarrarlo bastante fuerte al teléfono Y hacemos 3, 2, 1 Ah espectacular Buenísimo Un excelente ruedito Muy bien Huawei Bueno sacada de plastiquito Vamos a encender el teléfono por un segundo Perfecto Ahí vibro Bien Ya está arrancando Y mientras vamos a verlo físicamente A ver con qué nos encontramos En la parte frontal Pantalla Todavía no sé la resolución Pero asumo que es 1080p Y creo que estos son 5,2 pulgadas O 5,5 tal vez No sé Después tenemos acá también Parlante para hacer llamadas Cámara frontal Sensores de iluminación Ambiente de proximidad Acá abajo no veo botones capacitivos Por lo tanto asumo que están acá en pantalla En lo que vendría a ser la navigation bar En la parte de la derecha Nos encontramos con el botón de encendido y apagado Y los de volumen De hacia arriba y hacia abajo Tienen un pequeño mecanizado En diagonal A 45 grados En la parte de la izquierda Nos encontramos con dos bandejas Una asumo que es Para la micro o nano SIM Y la otra para la tarjeta micro SD Asumo que esto tiene que ser así Es más, no sé si este teléfono es dual SIM Eso después se los voy a confirmar en el análisis En la parte de abajo Nos encontramos con las rendijas Para el parlante altavoz Y después asumo que la otra es para el micrófono El conector micro USB Dos pequeños tornillitos Por si es que algún día lo queremos llevar Al servicio técnico Espero que no En la parte de arriba Nos encontramos con el micrófono De cancelación de sonido Y después también con el jack de 3,5 milímetros En la parte trasera Nos encontramos con Sensor de huellas dactilares Es una tapa trasera no removible Hecha en metal Que la verdad que está bastante, bastante linda Me gusta el aspecto físico de este teléfono Todavía no arrancó Y después tenemos una cámara trasera Y flash LED simple Es uno solo Después de eso no tenemos mucho más Así que esperemos un rato Ahí está Justo ahí arrancó Vamos a configurarlo Y ahora vuelvo Bueno, antes de terminar de configurar Me cayó una actualización de sistema Por lo tanto vamos a darle a Quick Update Y vamos a esperar a que termine de bajar Y por supuesto de instalar Algo que ya veo Es que si bien la pantalla es grande Tenemos unos bordes negros Bastante, bastante grandes Fíjense acá los costados Arriba y abajo es lo mismo Y bueno Hace que básicamente tengamos Como más o menos Que es esto 3 milímetros y medio A cada lado Entre lo que vendría a ser el borde Y la pantalla O sea No tan bien aprovechado el espacio Pero bueno Tampoco es un teléfono gigante Vamos a esperar a que termine de Bajar la actualización Que instale Y ahora vuelvo Me acuerdo que cuando estuve en Barcelona Y estuve en el stand de Huawei Pregunté acerca de la línea Honor Y en general Es como que toman Honor Como otra marca O sea Si bien la fabrica Huawei No comercializan tanto a Honor Como si fuera de Huawei Fíjense que en general En lo que es el teléfono La marca de Huawei No está en ningún lado O sea No está la pequeña florcita O alitas Y tampoco por supuesto Dice Huawei en ningún lado O sea Directamente Solamente el Honor Acá por supuesto Pequeño dice Huawei Pero es como que No le meten mucho la marca Es como que la consideran Algo por separado No sé por qué No sé si es algo Que lo ven únicamente Para el mercado chino Y después De a poco lo fueron sacando Para lo que es el mercado occidental Pero bueno Si alguno sabe Tiene un poco más de información Acerca de esto Por supuesto No dude De dejármelo abajo En los comentarios Mientras Les voy comentando Porque este video Va a salir hoy viernes O sea Lo voy a terminar de grabar Y lo voy a editar Directamente Así sale hoy Guille Guille Leoz Va a sacar Un resumen De cada conferencia De la E3 Así que van a tener Un montonazo De información Y un montón de videos Acerca de Básicamente Una cobertura completa De la E3 Obviamente hecha desde acá Porque lamentablemente Este año no pudimos ir Esperemos año que viene Poder ir para allá Pero bueno Vamos por 45% Descargado Vamos a esperar Y ahora si vuelvo El teléfono tardó tanto tiempo En actualizar Que hasta me grabé Todo un video De 20 minutos en el medio Así que Vamos a aprovechar Y configurar El sensor de huellas dactilares A ver Ahí está Perfecto Vamos a mover el dedo Huawei generalmente Pide muy pocas veces De poner el dedo Y en general Funciona muy bien Así que le tengo mucha fea Este sensor de huellas dactilares Vamos a confirmar el patrón Y finalmente Nos encontramos Ahora si Con el escritorio Vamos a subir el brillo Al máximo Sacamos el brillo automático Ahí está Perfecto Tenemos Que versión de sistema Vamos a ver Porque la verdad Que no tengo ni idea En que versión estamos Vamos a buscar Las opciones Settings Vamos a buscar Abajo de todo About Phone Que versión Tenemos Android 5.1.1 Con que versión De MIUI Supongo que está Ahí está 3.1 Perfecto Ahora si Bueno La verdad que por ahora Mucho no les puedo decir Como siempre Como en todos los unboxings Vamos a abrir la cámara Que esto es algo que si Me interesa mucho Vamos a decirle que si Quiero que sepas Donde estoy Toda la pelota Tendremos estabilización óptica No lo sé Creo que no Pero bueno Vamos a A ver Ahí está Ponemos ahí Un teléfono cualquiera Moto X Play Sacamos una foto Fotos 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 Ráfaga Ahí Sí Hay ráfaga Ahí está Se nota que el teléfono Recién está arrancando Porque está cargando cosas Y es como que tiene Pequeñas trabitas Igual esto después Por supuesto lo voy a probar En análisis Así que Después voy a probar La cámara bien a fondo Supongo que ustedes Tienen muchas consultas Acerca de este teléfono Al cual me pidieron un montón Así que Todo eso abajo en los comentarios Por el momento esto es todo La verdad que el teléfono Tiene mucha pinta En lo que es construcción Es lindo La tapa de atrás De metal Se siente re bien Pero por el momento No les puedo decir mucho más Así que esto es todo Soy Nicolás Fishman Y nos vemos en próximos videos ¿Sabes lo que le pasa a la gente En este video Es un clip de ganas Era muy fácil Toma Carro que vos ¡Suscríbete al canal!